Si miramos a nuestro alrededor, podemos observar que estamos rodeados de múltiples superficies. Las paredes, las mesas, la encimera de nuestra cocina, el suelo... Pero estas superficies, tal y como las conocemos, están a punto de sufrir una revolución sin precedentes. Las superficies corrientes pueden convertirse en superficies inteligentes gracias a las investigaciones que se están llevando a cabo en el campo de la nanotecnología, de forma que los materiales que nos rodean tendrán propiedades hasta ahora impensables. En el Instituto de Nanociencia de Aragón trabajan para hacer realidad este tipo de avances en los materiales. Concretamente, sus investigaciones se centran en la producción de recubrimientos con propiedades especiales como la repulsión al agua o al fuego, la capacidad de eliminar bacterias o la capacidad antiestática. Para ello, el equipo en el que trabaja la doctora Silvia Irusta utiliza la técnica del electrohilado. Parte de nuestro trabajo de investigación consiste en el agregado de nanomateriales a matrices poliméricas. De esa manera se obtiene un material, un producto, con propiedades muy superiores a las del polímero de partida. Dependiendo de las nanopartículas agregadas se pueden conseguir recubrimientos con propiedades especiales, como por ejemplo las superficies antiestáticas, que conducen la electricidad de manera que evitan la producción de chispas y por tanto de accidentes y daños causados por la electricidad. Las superficies bactericidas, capaces de eliminar bacterias. Otra de las propiedades que estamos investigando serían las propiedades conductoras en polímeros como el policarbonato, donde utilizamos nanohilos de plata para hacer pasar la electricidad de un lado al otro y conferirle a nuestro recubrimiento propiedades antiestáticas. Incluso superficies ignífugas que impiden la propagación del fuego. Su potencial de aplicación es muy amplio, desde la industria de la protección y seguridad hasta la de la construcción. Una de las líneas de investigación en la que más avances han obtenido es la de dotar a las superficies de hidrofobicidad o capacidad de repeler el agua. El ambicioso objetivo será el de crear superficies capaces de limpiarse solas. Además, si formamos estos materiales en forma de nanohilos mediante el electrohilado, podemos lograr recubrimiento de superficies con propiedades hidrófobas, es decir, que repelan el agua. O incluso podrían llegar a dársele propiedades organofóbicas, es decir, que repelan la grasa y compuestos orgánicos en general. La hidrofobicidad se puede conseguir reproduciendo una propiedad natural conocida como fetzolotus. La naturaleza ha dotado a ciertas plantas de la capacidad de repeler el agua para evitar los daños de una exposición prolongada sobre sus hojas y para protegerlas de la suciedad. Esta característica se aprecia muy bien en las hojas de la flor de loto, de las que toma su nombre. La repulsión de un material al agua, al igual que otras propiedades singulares, se basa en la nanostructura de su superficie. En el Instituto de Nanociencia de Aragón trabajan para conseguir el recubrimiento más adecuado para cada aplicación específica, dependiendo de las propiedades finales del material y el sustrato al que deben aplicarse. El punto clave en el recubrimiento de superficies es lograr una buena adhesión entre el soporte y el cubrimiento. Para lograrlo se puede recurrir a estrategias muy complicadas como funcionalizar químicamente el sustrato y el polímero. También hay estrategias mucho más simples como es el calentamiento del sustrato una vez que ya tiene el cubrimiento depositado para lograr la adhesión. Una de las aplicaciones con mayor potencial de futuro consiste en la creación de recubrimientos con propiedades anticorrosión. Estos recubrimientos poliméricos no solo son capaces de aislar y proteger de la corrosión, sino que pueden incluso autorrepararse en caso de producirse una grieta en su superficie, únicamente aplicando calor sobre ella. Están elaborados con materiales con memoria de forma y sus principales beneficiarios serán las industrias aeronáutica y automovilística. Las posibilidades que nos ofrece la investigación realizada en nanotecnologías son muy variadas y esto va a suponer un cambio fundamental en los materiales como hoy los conocemos.